El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto. El magazín de la familia y el transporte. Impacto. Donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Saludos moteros. Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas, defensor de toda la familia del transporte. Camioneros, tractomoleros, conductores de buses, de tachis, de vehículos particulares. De ciclistas, toda la familia de transporte de los peatones. Aquí le damos duro a que se porte mal. Hoy hay que darle duro a unos motociclistas que actúan como ratas en Ocaña. Mataron a una señora que se estaba bajando de un taxi. El tipo arrancó a toda un mototaxista. Por eso es que yo digo hay que darle duro a los mototaxistas. Porque por culpa de estos desgraciados que se comportan mal, están maltratando y la policía persiguiendo a los mototaxistas que se portan bien. A los que son respetuosos. Hay mototaxistas que se están comiendo los semáforos, se meten por los andenes, hacen kilos prohibidos. Van por una vía como la 27 y por ejemplo necesitan bajar por la 34 y no se meten una cuadra antes para dar la vuelta y bajar, sino que hacen es esto. Y conductores de motos también y mujeres también y abuelos. Qué irrespeto que hay. Entonces por eso hay que darle duro a todos esos desgraciados. Porque no están respetando a los peatones. Hoy comenzó el nuevo pico y placa y en Barranca Bremeja cuatro órdenes de captura entre ellos para dos policías que atracaron a un venezolano. En Bucaramanga está dentro de las ciudades que mueren más gente por contaminación. Dice Bucaramanga, como vamos en Florida Blanca, un atracador intentó robar un café internet luego de que había trabajado y que había usado el computador. Cuando fue a pagar le dio por atracar pero lo cogió a la gente y le dieron una mano. Gracias a Dios llegó la policía, si no lo linchan. Hay que darle duro a todos esos ratas y cuando vayan en moto hay que quemarles la moto. Y ahora las mujeres están manejando la moto y los ñeritos se bajan a robar los celulares. Hay que coger a las viejas y quemarles la moto también y darles. Recuerden que una vieja de esas está con una pierna que se le pierde, le cayó gangrena. Le van a mochar la pierna a la vieja sinvergüenza que iba manejando una moto. Robaron con un cuchillo un muchacho de un estudiante de la UIS. Salieron corriendo en contravía por la carrera 26 y al llegar del boulevard Tenga se estrelló la vieja burra. Cayeron al piso, los cogieron, dieron una mano y la vieja se fregó ella misma una pierna con la moto. Llegó a la cárcel y la cárcel tiene pinche la pata allá, le caigan a todos esos miserables para que aprendan a robar sinvergüenzas. Hacenle daño a la gente. Festival gastronómico puro sabor, pero también una cocina que explotó. Que quemaron la zona verde del parque de San Pío. Que dañaron los arbolitos. Eso no lo dicen. Dicen no, que puro sabor, pura berraquera. Solo cuatro años fueron condenados el exjefe del antiterrorismo de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, de la SIJIN. Un sargento y otro policía que utilizaron los carros oficiales. Le hicieron creer a un conductor de un, perdón, a un constructor que estaba buscando por terrorismo. Le pidieron 100 millones de pesos. No nunca le mostraron la orden de captura. Le dieron 10 millones y cuando le estaban cogiendo los 10 millones lo agarraron. Y ese rata fue el que judicializó a varios policías. Ese de la Unidad Antiterrorismo de la SIJIN involucró a varios policías con supuestas bandas de atracadores. Y resulta que los policías cayeron injustamente en la cárcel. Los echaron de la policía. Y ese sinvergüenza cayó también porque era más rata que todos los ratas. Bueno, comenzamos de una vez. ¿Cómo fue que cambió hoy el pico y placa que ya empezó a rotar en Bucaramanga? Y por el que ya sancionaron a muchísimos, les quitaron las motos y los carros. Recordemos que desde el lunes 14 de septiembre y hasta el 12 de enero comenzará a regir la rotación del pico y placa como está establecido en la resolución número 066 de 2015, expedida por la Dirección de Tránsito y Transporte de Bucaramanga. Empezamos el pico y placa el día de hoy con 5 y 6. El horario va de 6 de la mañana a 8 de la noche. En este horario no pueden transitar los vehículos que estén en pico y placa, vehículos y motos. Y por tal motivo, pues les recordamos que hay que cumplir con la norma para ayudar un poquitico a la organización de la ciudad de Bucaramanga. Y ya al otro día les tocará transitar libremente y habrán otras restricciones para otros vehículos en el siguiente día. Dicha medida restrictiva continuará operando para carros y motocicletas de servicio particular de lunes a viernes en el horario de 6 am a 8 pm y se aplicará sin excepción en todos los sectores de la capital santandereana. La resolución que había salido anteriormente especifica que la rotación debería hacerse cada cuatro meses y lo que implica pues con esta rotación el incumplimiento a esta norma del pico y placa es la elaboración del comparendo e inmovilización del mismo vehículo en los patios de la Dirección de Tránsito. Es importante anotar que la infracción a la medida de pico y placa acarreará una sanción consistente en una multa de 15 días del salario mínimo legal vigente, además de la inmovilización del respectivo vehículo. Los niños que nos atracan y nos arrebatan los celulares en las calles no son los que nos roban. Quienes realmente nos roban son los politiqueros que nos han venido gobernando. Ellos son los que nos han robado el progreso de nuestros barrios. Se han robado los centros comunales, los parques, los centros deportivos, los pavimentos de las calles, el agua potable. Acompáñenme a reconstruir lo que la corrupción ha destruido. Ingeniero Rodolfo, alcalde. Publicidad, política pagada. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas, Saludo Motero. Saludo Motero para todos los amigos de la Feria Ganadera, para la doctora Mayra Ballesteros Castillo, también para Sergio Velázquez, el primo. Excelente la feria, el juzgamiento equino, el juzgamiento equino de las razas de poni. Yo pensé que los poni solamente eran una raza. Y qué bonito con este campeonato nacional de razas poni. Excelente, hermoso. Hay cuatro razas de poni. No, es una cosa hermosa, una cosa bonita. Tienen que ir a San Ferro a disfrutar. Saludos para el toachista Norberto Lozano, en la cumbre, que nos está sintonizando. Muchas gracias. Un saludo, Motero, mi hermano, también para la señora Virginia Sepúlveda Torres, que le gusta el programa, que le demos duro al alcalde porque cerró la ciudad con siete horas al tiempo y no le bastó eso, sino que se gastó dos mil quinientos millones de pesos. Malgastó en la Feria de Bucaramanga. Fuera de este, que están cerradas todas las vías, cerraron otras para el Carnaval del Oriente, que para el desfile de Clásicos y Antiguos, que para la Maratón, que para la Feria. Bueno, que para todas las pendejadas, estamos jodidos en Bucaramanga. A mí me daría vergüenza ser alcalde de Bucaramanga en esta situación, como está pasando. Increíble, pero, ay, doña Virginia, usted tiene toda la razón y sus clientes también. La gente de San Alonso, pobre gente del barrio San Alonso, está mamada, fastidiada. No pueden llegar a sus casas porque con el cierre de la seguridad supuesta para los conciertos, entonces cierran todas las vías y la gente ni en las motos ni en los carros pueden pasar para llegar al parqueadero de su casa o para salir desde sus casas hacia otra cosa. Los meten en contravía y, lógico, los cogen con un parte. Fuera de eso, la cantidad de borrachos orinándose ante jardines. Los borrachitos bebiendo al frente y colocando música a todo el humen frente a las casas del barrio San Alonso. La gente está fastidiada. ¿Cuál Feria de Bucaramanga? Esto es una recocha apuñalada bailable. Se aumentaron las riñas. Ahora le muestro toda la porquería que hay. Doña Virginia, tiene razón, doña Virginia, voy a... Ya cante que me dé más piedra, doña Virginia, mejor digo que usted. Es la dura. En la venta de toda clase de bandas para frenos, adbestos para clutch, equipo completo de frenos vulcanizados, servicio a domicilio. Muy bien. La rectificación de campanas, venta de campanas, discos y pastillas en la carrera 15, 16, 65. Allá es donde le compro las pastillas para mi moto. Más baratas, mejor. Si usted tiene una moto de alto cilindraje, lleve las pastillas de doña Virginia que las deja perfectas. Las compra ya perfectas. Por lo menos para mi moto, vale el solo juego de pastillas delanteras, vale 350 mil pesos. Las solo pastillas de freno delanteras. Y las compro a doña Virginia y ahí en cuanto me salen, me salen en menos de 100 mil pesos. Y son las mismas pastillas. Y más gruesas, me duran más porque son, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que me dijo Luchito, Motoludo Luchito? Que son esto, cobrizadas de cobre. O sea, tienen cobre, son metalizadas pero con cobre también. Una cosa espectacular para que no caliente y no raye el disco. Bien, bacana, Lucho. Bien, doña Virginia. Saludo, motero. Vean Barranca Bermeja. Profirieron cuatro órdenes de captura contra cuatro atracadores. Y entre los cuatro atracadores, dos policías. ¿Qué tal eso? Que hacen quedar mal a los buenos policías, como si la policía no fuera una institución de hombres y mujeres que se deben respetar. En su último informe de la Policía Nacional, a través del comandante del Departamento Magdalena Medio, Coronel Óscar Octavio González Parra, se ha revelado que se dio orden de captura contra cuatro personas indicadas del hurto a un ciudadano venezolano en el mes de abril. Se presenta un hecho en el mes de abril, donde cuatro personas le hurtan a un comerciante colombo-venezolano la suma de 18 millones de pesos. Este ciudadano se acerca a la seccional de investigación criminal, instaura el respectivo denuncio y en el desarrollo de la investigación, un juez de la República despide cuatro órdenes de captura. Dos de ellas, desafortunadamente, vinculan a dos patrulleros del Departamento de Policía Magdalena Medio, quienes el día de hoy están siendo presentados a la audiencia ante juez de control de garantías, quien determinará la acción a seguir por la conducta atípica en la que incurrieron estos dos funcionarios. Se están adelantando las acciones necesarias para ubicar y capturar a los dos particulares que participaron en este hecho ilícito. La policía no dio a conocer quiénes son las otras dos personas indicadas. Descifrar la vocación de una ciudad, la ciudad bonita. Reconocer el presente y proyectar con responsabilidad el futuro. Emprender proyectos en los que la gente sea su razón de ser. Que hagan de la excelencia su sello para construir una Bucaramanga incluyente. Es la misión de nuestro próximo concejal de Bucaramanga, Wilson Mora. ¡Wilson Mora! ¡Wilson Mora! ¡Wilson Mora al Consejo! ¡L12 hay que marcar! ¡L12! La tarjeta es, se llama, ¿cómo se llama? Se llama José Luis Niño, saludo motero a José Luis, un placer saludarlo. Él está en la comuna 10, en la comuna del barrio Provenza, ¿es esa? José Luis es un gran amigo, un gran líder, una persona honesta, honorable. No como esos dirigentes comunales, disque negociantes de la política, que llevan una carpetita debajo del brazo con todos los números de celos. Doctor, deme 10 millones y le doy los votos estos que tengo aquí. Aquí, vea, le tengo las mesas de votación, le tengo todo, pilas. Traficantes de la política, hay muchísimos. Y ladrones que llegan a todas las sedes, increíble, pero cantidad de ladrones. Bueno, usted no quiere que los roben. Cuando usted venda o compre un apartamento, vaya a la inmobiliaria El Cacique. Inmobiliaria El Cacique es su solución en Finca Raíz. Teléfono 683-8571. O puede llamar ya a 315-492-9523. O al WhatsApp 315-547-2432. Repito, WhatsApp 315-547-2432. O mandar un correo caciqueinmobiliaria.com. O la página www.inmobiliariacacique.com. Por eso, Inmobiliaria El Cacique es su solución en Finca Raíz para cuando usted compre o venda un inmueble o cualquier propiedad raíz. Seguimos en impacto. Bucaramanga es una de las ciudades con mayor mortalidad. ¿Por qué? Porque la gente se muere de enfermedades respiratorias. Aquí es donde más asma, casos de erupciones, de brotes, de cosas. ¿Por qué razón? Porque aquí nos cobran una sobretasa ambiental y las autoridades ambientales, llámese Corporación Autónoma para la Defensa de Bucaramanga o llámese Área Metropolitana de Bucaramanga, sirven para lo mismo que sirven las tetas de los hombres. ¡Para nada! Porque la gente se enferma. ¡Grave! Este informe que ustedes van a ver de Bucaramanga, ¿cómo vamos? Es bastante, bastante peligroso. Peligroso, no preocupante. ¿Por qué razón? Porque con razón de que uno se enferma cada rato. De las gripes, de enfermedades, de virus y todo. Miren, y no es mentira. Lo dicen los expertos, los científicos. Así lo reveló un estudio realizado por la red nacional Cómo Vamos, en el que se indican las causas que más ocasionan muertes en la ciudad, entre las cuales aparece en los primeros lugares la contaminación ambiental. Estima que el 68% fueron muertes por causas evitables. ¿Qué tipos de causas son? Entonces, estos son aquellas que se pueden prevenir con estilos de vida saludable, como son la diabetes, los ataques al corazón, la hipertensión, o con un diagnóstico temprano y atención temprana. También están todas las muertes por causa externa, que contribuyen más o menos en un 10%, y aquellas que corresponden a saneamiento ambiental. Desde el 2008 hasta promediar en el 2015, se han registrado 68 mil muertes, en la mayoría por causas evitables. Hay unos tipos de enfermedades que son muy específicos, por ejemplo, la infección respiratoria aguda, que tiene que ver con el tema de contaminación del aire, en donde en Bucaramanga es la tasa más alta de la red de ciudades Cómo Vamos, integrada por Bogotá, Medellín, Cali, Pereira. La tasa de mortalidad, sí, por infección respiratoria, sí, comparada con esas ciudades. Y eso tiene que ver con los factores ambientales que hay, y que Bucaramanga está concentrando la mayoría del parque automotor, o sea, todo el parque automotor del área llega a Bucaramanga, y eso afecta, tiene alguna incidencia con el tema de la mortalidad. Las cifras serán evaluadas por las autoridades de salud para tomar medidas tendientes a disminuir los preocupantes índices. Bancas CR7, al Consejo de Bucaramanga, Fabián Oviedo, el poder de elegir. El defensor de los motociclistas, si usted quiere tener unas piernas bonitas, la señora quiere tener unas piernas bonitas, o los hombres no quieren tener vellos en el pecho, o en las silas, o en fin, o la barba, usted puede hacerse una depilación permanente, una depilación permanente que solo le vale 50 mil pesos, tarifa única por cada zona, o sea, si es el bikini, si es el bigote, si es la axila, si es la barriga, si es el pecho, o si es el velludo de la espalda, pues también, hombre, solo 50 mil pesos de depilación permanente. Pero les digo, es luz pulsada AFT, también sirve para tratar las lesiones vasculares. ¿Qué es eso? Las mujeres que tengan muchos vasitos, que tengan muchas venas várices, mejor dicho, que la pierna le parezca una instalación de un arbolito navideño, con toda esa cantidad de cable, así le van a quedar las piernas, limpiecitas, bonitas, 50 mil pesos, pero una sola sesión vale eso, lo que pasa es que no es una sesión, sino se necesitan 10 sesiones, pero a usted no le venden un paquete, como hacen en todas partes, que le venden todo en millón 500, todo el paquete de la depilación, para hasta eliminarle las venas o eliminarle todo, no, se lo hacen en cada sesión, diagonal al Centro Comercial San Silvestre, Barranca Bermeja, teléfono 600822, en Cañaveral, Centro Comercial Siloé, segundo piso, 6384965, en Cabecera, 6437650, tercera etapa, ahí mismo donde está Consuelo Estética, local 16, y en Real de Minas, en el Centro Comercial Acrópolis, local 227, teléfono 641-9302, apúntenlos para que vayan y digan que va a dar parte impacto el defensor de los motociclistas, así será, seguimos en impacto, a ver quién me dice a esta hora. En Florida Blanca, un atracador se fue para una sala de internet, terminó, chateó, se metió al Facebook, se metió a otras partes, y cuando, por Wi-Fi, como dijo Maduro, no, es que a Maduro le dijeron Wi-Fi, Wi-Fi, y Maduro dijo Wi-Fi, 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 no, y no entendió, entonces, por mamar le gana, pero cuando, el señorito estaba en lo suyo, pero estaba en la jugada, esperando quizá que se desocupara el negocio, cuando vio que se desocupó, se levantó, sacó un cuchillo y pum, atracara a la muchacha, le atracó al muchacho, perdón, o a la muchacha, de todas maneras, lo cierto es que después de atracado, avisaron a los vecinos, los vecinos reaccionaron, se le plantaron un añero, lo cogieron, le dieron una mano, hay que darles duro a todas esas ratas, ay, que es que soy menor de edad y no me pueden hacer nada, le dicen a los policías, policías, háganse los pendejos mientras tanto, dejen que la comunidad les queme la moto, les haga algo primero y después, sí, recójanlos, porque más demoran ustedes en capturarlos, en fregarse, que de pronto exponerse a que a los chinos le metan una apuñalada, o a meterse en un problema, que dice que porque acogieron a un menor de edad, que la justicia en saltarlos, entonces, duro con las ratas. Hasta un café internet del sector llegó un usuario a solicitar el servicio, aparentemente todo iba bien, hasta el momento en que el individuo decidió terminar su labor, en el computador y se dirigió a cancelar el tiempo consumido. La sorpresa fue para la persona que atendía la caja al comprobar que el hombre llegó al sitio con la intención de robar. Después de las 3 de la tarde, la persona llegó a solicitar servicio al local, y posteriormente cuando se dirigió a cancelar el servicio, sacó de entre la pretina una navaja, intimidando a la persona, y posteriormente abrió el cajón y hurtó lo que había en ese momento, salió corriendo y la comunidad del sector, pues como contamos con un frente de seguridad muy bueno, gracias a Dios. La solidaridad de los vecinos se evidenció de inmediato y un grupo de ellos logró la captura del presunto ladrón. Aquí en la parte del sector comercial, y afortunadamente, pues el chico que estaba ahí atendiendo el negocio, pues él reaccionó y afortunadamente la comunidad, pues al escuchar el anuncio por las cornetas, salieron también a apoyar al chico. Los afectados recuperaron el dinero robado, formularon la respectiva denuncia, y el presunto ladrón fue dejado en poder de las autoridades de la policía. Buena, buena, se puso buena, la ganadera se puso buena. Ven del 12 al 20 de septiembre a CENFER y vive la Feria Ganadera como nunca. Muestra comercial, agropecuaria, artesanal y gastronómica, exposiciones y juzgamientos, concurso canino, festival de ponis y espectaculares conciertos con J. Álvarez, Peter Manjarrés, Gabriel Arniaga, Charrito Negro, Bruco, Fabián Corrales, Pastor López y muchos más. La ganadera se puso buena. Nueva Giro Esplendor iSmart, con tecnología I3S que apaga el motor cuando te detienes y enciende cuando avanzas ahorrando combustible. Giro Esplendor iSmart, una opción inteligente. Cerca de 3.000 niños y niñas están en riesgo de ser explotados laboralmente. Actuemos ya, respetemos su infancia y apoyemos la ruta de restablecimiento. Digamos no a este flagelo social, por un futuro mejor lleno de esperanzas. Gobernación de Santander, gobierno de la gente. Lipo al instante, sin bisturí, dos horas. Valoración sin costo, sin inyecciones ni riesgos. Resultados inmediatos. El defensor de los motociclistas, Lipo sin bisturí, claro que sí, donde consola estética. Seguimos. Mire cómo aquí nos metieron el cuentico de que el festival gastronómico era una cosa bonita, que sí, que van todos los restaurantes y la gente dice lo bonito, que sí, que rico, que ojalá lo siguieran haciendo, pero no. ¿Por qué? Porque lo hacen en un parque, lo hacen en una zona verde. La gente pisotea, bota agua caliente que quema las raíces de los árboles, que daña el prado, el humo, daña las hojas y las flores de los árboles, destruyen los parques de Bucaramanga. Eso deben hacerlo en otro sitio, en un coliseo cerrado, en los alrededores del estadio, pero en un parque, qué miserables. Este fin de semana se realizó el festival gastronómico más importante de la región, a puro sabor social, que contó con la presencia de 60 restaurantes de la ciudad. El evento estuvo maravilloso, realmente fue un día muy especial, porque la gente de Bucaramanga aceptó de muy buena forma que los diferentes restaurantes de Bucaramanga vengamos en otro estilo, como más en ambiente de ferias. Fue muy divertido por los diferentes artistas que vinieron y por los diferentes restaurantes que participamos en el evento. El evento resultó de manera exitosa, con la participación de Perú como país invitado y su deliciosa gastronomía y platillos. Que estos eventos no se hagan únicamente en el torno de la Feria Bonita, que hay muchas fechas importantes, como es el Día de la Madre, el Día de los Niños, para que acoja a la familia los eventos acá en este parque, que ya todos conocemos y es tan tradicional. La actividad también permitió la participación de grandes y pequeños empresarios del sector de comidas, apoyando así sus talentos culinarios. Hicimos una selección de unos platos los cuales ustedes disfrutaron en sabor social, unos platos deliciosos con precios muy asequibles a cualquier familia. Y hablando de familias, pues este evento ayuda mucho a unir la ciudad, a unir las familias. Dos días fueron suficientes para que los santandereanos disfrutaran de eventos artísticos y también seleccionaran lo mejor de la comida peruana y de la región. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava número 865 junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808 esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Ahora en Cañaveral, carbón y leña, diferente y mejor que los demás. Porque todas las comidas rápidas son al carbón. Compre dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Los super martes y jueves de promoción. Carbón y leña, Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 6840576. 6183871. Carbón y leña, Cañaveral. Cada vez más personas lo comprueban. Compruébalo tú también. Lipo sin bisturín ni agujas. Separa tu cita. Centro Comercial Cabecera, tercera etapa. Segundo piso, local 16. www.consuestetica.com Serrano Gómez. Saludo motero. Saludo motero también para el Boca, para Samuel Melo. Miriam, Edith Monsanto. Manuel Barro. Saludo motero para Lorenzo Lizarazo Duarte. Saludo motero para mi amigo el coronel Hugo Aguilar, que está en la sintonía en este momento. También saludo motero para los presidentes de clubes de motos, que ya tenemos que enviarle al correo que nos indicó el señor mayor Miguel Herrera de la Policía Comunitaria. Tenemos que enviarle el listado de los presidentes de clubes de motos y de carros y de bicicletas que vamos a conformar la red de apoyo de la policía para defendernos. Y para ayudar a defender a la ciudadanía de toda esa mano de ratas que están causando los daños a los mismos motocicletas. Entonces, usted está en, estamos en Amor y Amistad, mañana es CAT 15, ¿no? Por eso usted debe ya regalarle un detalle especial a su esposa o a su esposo para que desee el cuerpo que quiere tener. Para que si antes estaba así gordito, por lo menos quede un poquitico más delgadita y sin aguja, sin bisturí. Le hagan la lipo, la pongan bien. Resultados inmediatos. Separe el 30, separe la cita ya a este número, 329-53-58-53 y diga que va a ir parte de impacto. Con su estelética punto com. ¿Seguimos? En Portachuelo, en la vía que de Bucaramanga conduce a, bueno, más allá de Río Negro, ¿cierto? Y un camioncito para caña, pero resulta que el camioncito llevaba un pocotón de arroz. Algo pasó, el dueño del camión no le revisó las mangueras, no le revisó las pastillas o las bandas de freno, lo que sea. Algo le falló, o el líquido. Lo cierto es que el camión bajando Portachuelo en esa vía tan peligrosa se quedó sin frenos. Se estrelló, se murieron los dos. El vehículo había salido de Bucaramanga y se dirigía hacia Ocaña, norte de Santander, pero a eso de las 10 de la noche en el kilómetro 26 en el sector conocido como el Portachuelo, los frenos le jugaron una mala pasada al conductor. Bucaramanga conduce hacia la ciudad de San Alberto, se presenta un accidente donde lamentablemente fallecen dos personas, ocupantes de un camión, el cual transportaba arroz con destino hacia la ciudad de Ocaña, al cual al parecer de acuerdo a las primeras indagaciones se establece una falla mecánica en su sistema de frenos en el vehículo, lo cual ocasiona que este rodante se salga de la vía, ocasionándole la muerte a sus dos ocupantes. En el accidente perdieron la vida José Luis Meneses, de 22 años, y Luis Jesús Mora, de 74, quien era el dueño del camión. Los dos cuerpos quedaron atrapados en el interior del carro y solo cuatro horas más tarde pudieron ser rescatados. La actividad de inspección del lugar de los hechos, una vez se finalizó toda la actividad aproximadamente hacia las 10 y media de la noche, 11 de la noche, donde se pudo extraer los cuerpos ya que habían quedado aprisionados dentro de la estructura de este vehículo rodante, lo cual le generó que se presentaran algunos represamientos momentáneos mientras se realizaban estas diligencias, pero posterioridad quedando ya la vía totalmente normalizada. Esta madrugada los cuerpos fueron presentados en medicina legal, desde donde informaron de lo sucedido a los familiares que estaban en Ocaña. En horas de la mañana se logró remover el vehículo que había quedado en el lugar de los hechos. Descifrar la vocación de una ciudad, la ciudad bonita. Reconocer el presente y proyectar con responsabilidad el futuro. Emprender proyectos en los que la gente sea su razón de ser. Que hagan de la excelencia su sello para construir una Bucaramanga incluyente. Es la misión de nuestro próximo concejal de Bucaramanga, Wilson Mora. ¡Amigo de Mora! Mora al consejo, L12 hay que marcar, L12. Saludos para la Bucaramanga. Saludos para Jorge Hernández de Lama. Para todos los amigos del Grupo Lama, para el presidente de Lama, Javier Mauricio Reyes. Una gran persona que ha asistido a todos los Bay Week, que próximamente tienen la reunión del Bay Week en la ciudad de Cúcuta, si no me equivoco. Bueno, es una cosa espectacular. También saludo para los amigos de las Águilas Bikers de Cali. Me dice Tasmania que celebraron en Cali. ¿Qué fue lo que hicieron? También un saludo para Chicho Flores de Bogotá. Para mi amigo que estuvo en Cali, Andrés Moreno, Borrete de la ciudad de Medellín, de la Harley Davidson de Medellín. Y Tasmania dice que felicita a los muchachos de Cali, que muy buen evento el de Cali. Claro que sí, ya lo felicitamos y bendiciones. Ah, porque hicieron un evento en Cali que no recuerdo cuál es. Bueno, también un saludo para el Catire en Venezuela, para el Cónsul de Venezuela en Cúcuta, Sergio Arias, que nos sintoniza. Mira qué noticia tan triste. Hoy sepultaron dos pastores, dos hombres, un hombre y una mujer de Dios. Tuvieron un lamentable accidente. Se habían ido a celebrar los 25 años de feliz vida matrimonial y de estar a los pies de Cristo. Una bendición. Tenían tres hijitos, uno de ellos menor de edad. Ellos se fueron para el eje cafetero a disfrutar de la paz, la tranquilidad, en las posadas, en las fincas cafeteras. Viniendo, bajando de la línea hacia Fresno. Y luego llegan a Mariquita para coger la toncal de Magdalena Medio hasta llegar a Barrancay, a la Lizama. Y luego a Bucaramanga. Se había varado un carro. La gente ahí toma rápido. Lo que pasa es que en ese sector es tan frío y tan lluvioso que se pone muy lisa, muy peligrosa la carretera para los carros. Es así, imaginen para la moto cuando vamos por la moto bajando del páramo de letras. Ese sector es peligrosísimo. Antes de llegar a Fresno es peligrosa y las vías son demasiado cerradas. Casi no tienen peralte. Pues el pastor, el señor que se varó el carro le hizo señal. Pastor, qué despacio, qué despacio. El pastor tal vez, asustado, no frenó, no venía tan despacio. La baranda, le pegó a la baranda de protección y la baranda estaba suelta y pum, cayeron al abismo. El carro quedó destruido. La pastora, la esposa de él, se murió porque, bueno, salió el carro y muerto. El señor quedó aprisionado dentro del carro. Una campesina lo cogió de la mano y le decía al pastor que no lo dejara morir, que por favor lo ayudara. Lamentablemente falleció. Pasa en la tumba de este hombre y de esta mujer de Dios, quienes fueron a entregar su alma al Todopoderoso. ¿Por qué? A veces nos preguntamos. ¿Por qué sucede lo contrario? Los pastores Raimundo Delgado García, de 50 años, y Teresa Soto, de aproximadamente 45, habían salido de Bucaramanga el pasado martes 8 de septiembre rumbo al Eje Cafetero, donde festejaron su renovación de votos al cumplir sus 25 años de casados. Sin embargo, su felicidad determinó en el sitio conocido como Fresno Manizales, lugar donde sufrieron un accidente de tránsito, cayendo a un abismo y perdiendo sus vidas. Allí había un vehículo estrellado, entonces el que había sufrido el accidente le hizo señas al pastor que se detuviera porque podía colisionar contra él, estaba el piso muy mojado. Se fue al voladero lejos, como 350 metros, y dicen que una campesinita que había por ahí, una campesinita, una joven por ahí de unos 13 años, se fue detrás de ellos, detrás, detrás, hasta allá abajo. Dice que mi hermana quedó como del golpe y él sí parecía que quedó como vivo y le pedía como auxilio a ella, como que le cogía la mano y le decía que no lo dejara morir. Los pastores hacían parte del movimiento misionero mundial y estaban al frente del pastorado de una iglesia en el barrio Caldas. Sin embargo, por cerca de 15 años, fundaron varias iglesias cristianas en Bolivia, donde estuvieron como misioneros. Es muy duro porque además de ser excelentes pastores y de haber servido prácticamente gran parte de sus vidas a la iglesia de Cristo, al mundo, a la sociedad, también la manera de ser de ellos era muy especial. Los pastores dejan tres hijos que en medio de su desconsuelo, seguirán con el legado de sus padres, compartir las buenas nuevas de Jesús. Cerca de 3.000 niños y niñas están en riesgo de ser explotados laboralmente. Actuemos ya, respetemos su infancia y apoyemos la ruta de restablecimiento. Digamos no a este flagelo social por un futuro mejor lleno de esperanzas. Gobernación de Santander. Gobierno de la gente. ¡Ey, Carlos! Con todo lo que nos ahorramos este mes en gasolina, ¿sabes qué? Ya podemos comprar las boletas para el partido de nuestro equipo del alma. ¿Qué? ¿Te le apuntas? ¡Oh, sí! Nueva Hero Splendor iSmart, con tecnología I3S que apaga el motor cuando te detienes y enciende cuando avanzas ahorrando combustible. Hero Splendor iSmart, una opción inteligente. Lipo al instante, sin bisturí, dos horas. Valoración sin costo, sin inyecciones ni riesgos. Resultados inmediatos. Saludos, motero, para todos los amigos que nos están sintonizando. Saludos, motero, para un gran amigo que me encontré en el festival, bueno, en la Feria Ganadera de CENFER. Para que lo haya contratado CENFER, para la Feria Ganadera, el show del grupo de Trova, ese de Paisa, los Salpicón, que es muy bueno y que animan. Salpicón, ese amigo es muy bueno. No, no, ese es Salpicón, se llama el grupo. Pero es una cosa muy, muy bonita. Estuve en el show de los caballos. Ojalá podamos mostrarlo ahora, yo no sé si lo podemos mostrar, se me olvidó bajarlos, pero bueno, mañana les prometo que lo voy a pasar. Lo de los ponis, qué cosa tan bonita y Salpicón ahí. Y este amigo de la Miniteca Dimensión, es muy buen sonido, excelente, no le fallaron y eso que se iban con los micrófonos bien lejos de los del grupo Salpicón. Y me envió un saludo, me hizo enviar un saludo y me hicieron una trova allá los de Salpicón, buenísima, excelente. Saludos para mi amigo de la Miniteca Dimensión Musical. Sonido profesional e iluminación rítmica, música crossover, gran hora loca, matrimonios, 15 años, chiquitecas, baby showers. Ya me a este espectacular sonido que de verdad, para que lo haya contratado, se enferma la doctora Mayra Ballesteros, el tipo es bueno y de verdad. Nítido, puro el sonido y buen manejo del micrófono, de los instrumentos musicales, todo. 318-811-7460, repito, 318-811-7460 o 318-806-4333. Para Gabriel Sierra, el DJ del Club Pulsar Quirón, mi amigo de Dimensión Dis Musical, excelente, qué buen trabajo. De verdad, felicitaciones y gracias por toda su deferencia. A sólo cuatro años fueron condenados un policía, un sargento de la policía, jefe de la unidad antiterrorismo de la SIJIN y otro colocho torcido. Uno de verde, pero un delincuente vestido de verde también, dos delincuentes vestidos de verde. Cada uno lo condenaron a cuatro años de cárcel y algo más, porque aceptaron cargos. Pero, ¿qué pasó con ellos? Ese de sargento que condenaron hoy, un miserable, que está en la modelo ya y ojalá lo reciban bien, porque ese desgraciado involucró injustamente a muchos policías, como con bandas de atracadores, con bandas de no sé qué. Bueno, algo cuando estaba en la CIPOL, la Central de Inteligencia de la Policía. Y ahí mismo en la SIJIN, un miserable que atacaba a los mismos policías, los involucraba en delitos. Pero él era más delincuente que todos ellos. Solo cuatro años de cárcel lo condenaron. ¿Qué tal, no? Va a salir, dentro de dos años sale. Le pidió 100 millones de pesos a un comerciante, a un constructor, que hacía difícil, pues, porque tenía una orden de captura contra él. Y para no hacerle efectiva tendría que darle los 100 millones de pesos. El constructor no fue bobo, se averiguó los antecedentes, puso la denuncia, sabía que él no tenía ninguna orden, que nunca le mostró al sargento ese. Y que 10 millones de pesos, y el tipo se lo llevó para el banco, hicieron toda la paparucha, todo el prun. Se ven los videos de las cámaras de seguridad cuando el sargento entró con él, recibió los 10 millones de pesos, ellos se montaron en la camioneta, montaron al presunto terrorista, que era un constructor en la camioneta de la Sijín, de la policía. Los secuestraron casi durante cuatro horas, hasta que le entregaron el dinero, pero los cogieron. A cada marrano de esas ratas que hacen quedar mal a los buenos policías, le llegan. Y ellos, a hablar o me lo atiendan muy bien allá, en la cárcel modelo, porque debe estar en el 7 o en el 6. Y ojalá lo atiendan, porque ese miserable involucró injustamente a muchos policías buenos, policías que nada tenían que ver con bandas de delincuentes, les fabricó las pruebas, les hizo un mal grandísimo. ¿Cómo fue la nota? Un ciudadano que trabajaba en una obra de construcción y que tenía orden de captura, fue citado por el jefe de antiterrorismo de la Sijín, para que se encontraran en una entidad bancaria cercana al Parque de las Palmas, para que le entregara el dinero exigido. Fungía como jefe de antiterrorismo de la Sijín, Mebu, procedió a hacer una exigencia económica a un ciudadano que al parecer tenía una orden de captura que nunca la exhibieron, nunca la mostraron. El ciudadano, un constructor de acá, la ciudad de Bucaramanga, la exigencia era 100 millones, terminó dando 10 millones inicialmente y otros 10 millones. ¿Le pedían dinero para no...? Para no capturarlo, pero nunca mostraron que tenía orden de captura ni nada. Los abogados que trabajaron en este caso consideraron justo el fallo proferido. Los niños que nos atracan y nos arrebatan los celulares en las calles no son los que nos roban. Quienes realmente nos roban son los politiqueros que nos han venido gobernando. Ellos son los que le han robado la escuela donde deberían estar estudiando esos niños. Son los que le han robado a los papás de esos niños la oportunidad de tener un trabajo digno. Con la plata que la corrupción le roba a Bucaramanga, podemos construir otra Bucaramanga. Bucaramanga. Ingeniero Rodolfo Alcalde. Publicidad, política pagada. Saludo motero para Sandra Yepes, un espectacular modelo de Harley Davidson en la ciudad de Medellín que nos está sintonizando. También saludo motero para la señora Luz Malina Barrera, que nos está sintonizando junto con su esposo en el barrio Santa Fe. Para Fermín Jaime, su esposo, el esposo de la señora Luz Malina Barrera. Para Camilo, Tatiana, Sebas y Felipe, los hijos de la señora Luz Malina Barrera, que siempre está en sintonía de impacto en defensor de los motociclistas. Saludo motero. También saludo motero para los amigos de la Aveduría Ciudadana Poder Motero. Para el mayor Miguel Herrera de la Red de Cooperantes. También para Héctor Felipe Hernández de Joker Bikers. Para Luis Santana de Club R15. Para Edgar Herreño, Edgar, saludo motero, mi hermano, un buen líder. Para Nelson Calderón de Club de RTX. También para Beliadimir Ardila. Saludo motero para Jaime Osma de Club Mazda High Performance. Para Carlos Reyes de Club Clio. Para José Luis del Club Ion de Kia. También para el Club Spar. Para Luqui, bueno, y todos los muchachos que siempre están en impacto, el defensor de los motociclistas. Julián Paez. Todos los que deben llevarle ya el listado de socios del club a la policía para que nos hagan el respectivo estudio de seguridad. Coger los avanteles y empezar a formar parte de la red de apoyo. Seguimos. Ocho heridos. Hubo en un accidente, otro accidente de un bus. ¿Qué está pasando con los conductores de los buses? ¿Están en guerra del centavo? ¿Se están matando ellos mismos y quieren matar a los pasajeros? Entonces, otro conductor de la empresa Concord se estrelló contra una tractomula, una boqueta que estaba parqueada y por poco mata un pocotón de gente cuando se fue al abismo. ¿Qué dice la información? Hacia las nueve y media de la noche, el bus que cubría la ruta Bucaramanga-Yopal de la empresa Concord presentó problemas en sus frenos y no pudo controlarlo debido al estado de la vía, haciéndolo colisionar contra un vehículo de carga pesada. De acuerdo a las primeras detenciones, se dañó una hipótesis acerca de que este bus al momento de frenar y ver que el piso está enojado, el vehículo no se detiene por no tener la instancia de seguridad, chocando por la parte posterior con la boqueta. En las últimas dos semanas ya se han presentado varios accidentes en el transporte público. Por tal razón, la Policía de Tránsito de Santander citó con carácter obligatorio a las empresas que prestan este servicio. Precisamente para el día de hoy en la tarde tenemos una reunión, no solamente con esa empresa, sino con todo lo que es el gremio de transporte de pasajeros, con el fin de trabajar sobre la parte de la prensa de la accidentalidad, que es referencia a los casos que nos han venido presentando. Los ocho heridos fueron llevados al centro médico de San Gil. Dos de ellos presentaron lesiones en su rostro y uno de los pasajeros sufrió un politraumatismo. En cuatro años, un héroe puede hacer muchas cosas. Giro llega a Colombia como la única compañía de motocicletas con cuatro años de garantía para que los verdaderos héroes sigan su camino. Giro, porque hay un héroe en cara colombiano. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro, Ford Blast. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo. En cascos y accesorios para motociclistas. Por la carrera 18 en el sector de la Concordia, los puntos de venta Ford Blast. Chipichape, Santanderiana de cascos. Amplios espacios para su comodidad. Cinco almacenes y un punto de fábrica outlet. Clubes, motociclistas. Este es su lugar. Ford Blast. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. ¿Usted quiere perderse con las piezas bonitas, sin un vellito? No, 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 no. No le obligan a comprar un paquete de un millón y medio, de un millón de pesos, no, sino que usted va pagando de a 50 mil. En el centro comercial cabecera tercera etapa, 643.7650, diga que hay parte de impacto de José Velázquez, el defensor de los motociclistas. Fue apelada la medida de aseguramiento por parte de los abogados que defienden a mi amigo El alcalde de San Gil, Álvaro José Agón Martínez Quien está preso por culpa de la belleza de su hermanito que se puso a estafar Y el otro hermanito creyéndole que su hermano era un alma de Dios Y estaba haciendo las cosas mal, estaba delinquiendo Pero vea, ahí pagan justos por pecadores Ojalá le concedan la medida de detención domiciliaria Mientras se puede defender mi amigo Álvaro José Agón, alcalde de San Gil Tras ser acusado por seis delitos, el alcalde de San Gil, Álvaro Agón Martínez Ya lleva un mes en prisión Mientras los abogados defensores apelan en procura de la excarcelación del funcionario Ellos piden que no lo manden a la casa Sino que lo liberen porque no debe nada Por su parte, el representante de la comunidad afectada aseguró que las pruebas son contundentes Y que es casi imposible que la apelación prospere No, 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 está muy bien sustentado Son muchos delitos De tal manera que ahí no hay ninguna excusa No hay ninguna posibilidad de que echen que para atrás la medida ¿El alcalde va a seguir en prisión? Él va a seguir, él va a seguir Si no acepta delitos más adelante Se toma la orden más de 20 años de prisión Por el momento, la comunidad de San Gil sigue la expectativa En espera de conocer cuál será la decisión final de la justicia En relación con el controvertido exalcalde En carbón y leña, comidas rápidas al carbón Como nunca antes visto Hamburguesa santandereana ¡Qué buena! Carbón y leña, comidas rápidas al carbón Ya probaste la hamburguesa de la casa Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón Si lo prefiere asados al carbón de media libra O picada para dos personas Carbón y leña, comidas rápidas al carbón Diagonal a la iglesia, la consolata del mutis Buena, buena, se puso buena La ganadera se puso buena Ven del 12 al 20 de septiembre a Sanfer Y vive la Feria Ganadera como nunca Muestra comercial, agropecuaria, artesanal y gastronómica Exposiciones y juzgamientos Concurso canino, festival de ponis Y espectaculares conciertos con Jay Álvarez, Peter Manjarres, Gabriel Arriaga Charrito Negro, Fruco, Fabián Corrales Pastor López y muchos más La ganadera se puso buena En cuatro años, un héroe puede hacer muchas cosas Giro llega a Colombia como la única compañía de motocicletas Con cuatro años de garantía Para que los verdaderos héroes sigan su camino Giro, porque hay un héroe en cara colombiano Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas Me están reportando que en este momento En Cañaveral Los tipos de la fotomulta, del carro de la fotomulta de Florida Blanca Acaba de atropellar a un motociclista Eso me lo está reportando mi amigo el taxista El dirigente, el líder de los taxistas que trabajan de noche Mi amigo Julio César Acevedo Dirigente de los taxistas que trabajan de noche ¿Qué es lo que pasó con este amigo, señor Dirigente de los taxistas, Julio César Acevedo? ¿Qué es lo que pasó con este carro de la fotomulta? ¿Dónde ocurrió el accidente? ¿Qué fue lo que realmente pasó en este tema? Bueno, ¿me escucho, José? Perfecto, le escuchamos Bueno, bueno, está aquí en la Florida Paralela a... Aquí la paralela Y está el carrito de placa TTU952 El que toma la fotomulta Que acaba de asignar un muchacho de una moto De placa LID88D El muchacho está botado en el suelo Resulta que el man que maneja el carro Que te da la fotomulta Ofreciéndole plata para que el muchacho levantara y se fuera Eso no es posible Que aquí, claro, todo el accidente Hay que levantar choque El hombre estaba ofreciéndole plata El muchacho está ahí Estamos esperando a ver que venga una ambulancia Inclusive, hay dentro del carro Hay otra persona que no quiso bajar Porque los videos están polarizados O sea, no quiere darle cara De lo que está sucediendo en estos momentos El que va dentro del carro Presumo que sea un agente de tránsito De la dirección de tránsito de Florida Blanca Por esa razón no quiere bajarse del carro Porque para avalar las fotomultas Es obligatorio que un agente de tránsito Vaya con el carro de las fotomultas O sea, si no se baja hay que bajarlo Y el carro hay que movilizarlo Así sea de las fotomultas O no, mi amigo Julio César ¿Usted que tiene dirigente de los taxistas Más conocimiento del tema? Sí, sí Sí, le estoy escuchando Sigue usted No, es otra persona Un cacho de bigote gordito Pero no tiene cabezco Desde que estará el trabajador de tránsito Pero aquí estamos esperando la ambulancia Aquí todavía hay nada que llega la ambulancia ¿Hace cuánto ocurrió el accidente? ¿Hace cuánto ocurrió el accidente de tránsito de tránsito de tránsito de tránsito de tránsito de tránsito? Dice que para que se fuera Diga todo eso Sí, sí, sí Bueno, Julio César, Acevedo, muchas gracias por ese reporte Bueno, bueno, siempre colaborando, me digo Chau, chau, hablamos Bendiciones, muchas gracias Bueno, excelente, excelente Bueno, si usted quiere comprar, quiere vender Llame a Inmobiliaria El Cacique Si está buscando una casa Si quiere comprar un lote, quiere comprar una finca O está vendiendo una finca Llame a Inmobiliaria El Cacique, su solución en finca raíz Teléfono 683-8571 O llame al número o escriba el número de WhatsApp 315-547-2432 Absoluta confianza y confiabilidad Porque hoy día no se le puede dar confianza en estos temas a nadie Porque lo roban Falsifica los papeles Por eso llame a Inmobiliaria El Cacique Para que le dejan una buena oportunidad Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas Miren lo que pasó aquí Aquí En el megaconcierto La gente de San Alonso está desesperada Porque no podían entrar a sus casas Los borrachos se orinaban en los antejardines Delante de la gente La policía no dejaba pasar a la gente Ni salir de la gente de sus casas No, mejor dicho Un desorden Esta Feria Bonita Que es Feria de la Guarapería Y peleas Y la gente escondida Porque mucho dinero armado con cuchillo Puñalaba y lable El megaconcierto Uno de los eventos más esperados En el marco de la Feria Bonita 2015 Por su gama de reconocidos artistas Se realizó en medio de una noche mágica Cargada de emociones La primera actuación de la noche Estuvo a cargo del ganador De dos Grammys latinos El vallenatólogo Jorge Celedón Quien con canciones como Esta vida y Parranda en el Cafetal Puso a vibrar los corazones de sus fans Quienes desde muy temprano Estaban expectantes de su presentación Si no te conviene Tener mi cariño Y ser dueña de mí Y somos diferente Excelente, lo máximo La estación de la gente de acuerdo La última que cantó Me encanta Todas las canciones me fascinan Más de 25 mil personas Recibieron con efusividad Al segundo gran invitado de la noche El dominicano Sergio Vargas Quien contagió con sus ritmos merengueros A los asistentes Todos bailaron clásicos Como La Ventanita Separados Y Ni Tú Ni Yo El concierto que tuvo lugar En el estadio Alfonso López Fue absolutamente gratuito Frente a esto Los asistentes opinaron Me llevo a mi época de juventud El merengue sabroso El merengue bueno Eso es volver a vivir Toda esa juventud Fabuloso Porque es una oportunidad Para que toda la comunidad De Bucaramanga Pues venga a disfrutar Y pueda estar en las ferias Con un sensacional juego de luces Efectos animados Y la emoción de los asistentes Apareció en el escenario El aclamado artista internacional Don Omar Presentación que seguramente Quedó atrapada En los recuerdos de los asistentes Quienes cantaban en coro Todos los éxitos Del artista puertorriqueño El boricua Con su grupo de bailarines Entregó a los espectadores Un show sin precedentes CR7 Es tiempo de cambio De construir futuro Es tiempo de la juventud Un santandereano Con ganas de trabajar Tenemos el poder de elegir Juaniano Viejo Es mi concejal Por el 7 Por el 7 Vamos a votar Juaniano Viejo Es campeón radical Por el 7 Por el 7 Lo vamos a lograr CR7 Es el poder de elegir Marca CR7 Al consejo de Bucaramanga Fabiano Viedo El poder de elegir Teníamos más informaciones Y el caso del carro De las fotomultas Que atropelló Teníamos las fotos Y el video Que ya nos mandaron Y tenemos video También de un motociclista Atravesando el puente peatonal En la autopista Girón Por todo el puente Con su moto Fue pillado Por un buen ciudadano Pero lamentablemente No nos alcanzó el tiempo Que Dios me lo bendiga Que tengan feliz noche Muchas bendiciones Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira ¡Bien! 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 ¡Bien!